Y sí, estamos en otra emisión de Diarios de Barbería, capítulo 2 de Diarios de Barbería. Voy a dar unos minutos para que la raza se empiece a conectar, para que la gente se empiece a conectar. Para aquellos que no sepan qué es eso que quiere decir raza, pues acá en el norte de México, de nuestro país, porque nos sigue gente de muchos países, pues a la raza le decimos a la gente, digamos que a la gente bonita. ¿Cómo están, Barbones? ¿Cómo están? Gracias a todos los que se están uniendo a esta, su segunda emisión de Diarios de Barbería. Déjenme contarles, porque a muchos de ustedes ya les dije a través de las redes sociales que tuvimos casi 700 invitados, invitados, sí, ustedes son mis invitados, casi 700 personas conectadas en la charla con Max, una gran charla, la verdad es que la pasamos muy bien, hablamos desde miedos de hombre, no de miedos de hombres ese hoy, sino hablamos un poco de lo que está sucediendo con estos nuevos caballeros, si los caballeros ya habían pasado de moda, si no, si estamos. Y pues hoy, obviamente, hoy ustedes lo saben, pues tenemos un programón, ¿no? O sea, un gran, gran programa, pero como les decía, fue una gran emisión la semana pasada. Ya no sé ni dónde estoy, miércoles, el miércoles pasado, mi querido Max, mi carnal Max y yo, la pasamos muy bien, estuvimos muy bien, gracias a ustedes. Quiero hacer un agradecimiento especial a mis carnales de Mikelo, que me están acompañando aquí en esta aventura, y a mis carnales de Senshi Derma también, que están siendo parte de este esfuerzo y de esta locura, de esto que se le ocurrió al Barbón un día, pues para que pudiéramos estar cerca, ¿no? Bien, contentos, muchas gracias. Yo sé que hoy, yo sé, es imposible decirlo, yo sé que hoy va a estar lleno de toda esta gente bonita que es seguidora y fan de mis queridos Magnetos, mis carnales Magnetos. Déjenme hacerles un recuento rápido en lo que mi querido, mi amigo Hugo se conecta. Les voy a decir, ya tuve a Eli en el radio, en Toma la Barbón Radio, ya estuvo Chiprú también, o sea, Cervantes estuvo, estuvo Chiprú también, estuvo pues mi querido y estimado Poncho Barbosa también, mi querido Ponchito estuvo también, y pues obviamente, ustedes lo saben, pues no puedo estar haciendo los programas con todos igual, pues porque somos carnales, y no digo que vayamos a platicar de lo mismo, pero pues sí lo que va a pasar es que, pues se pueden repetir los temas, ¿no? Pero, pero ahí les va. Entonces, pues hoy, con mi querido Hugo de la Barrera, que ahorita ya lo estamos esperando a que se conecte, hoy Huguito está, ya le traíamos, ya traíamos ganas de hacer este, este evento, ya traíamos ganas de hacer esto junto. Sí, ya sé, ahora sí lo guardo, porque el de Max, pues no lo pude guardar, y pues ni modo, ¿no? Y entonces, les decía, yo traía ganas de hacerlo con Hugo, Hugo y yo tenemos muchos años de conocerlo, muchos años, desde La Rocola hace más de 20 años, tengo el gusto de conocerlo, nos hemos dado la tarea de estar juntos en muchas situaciones, y es un gran carnal, es una gran persona, y hoy nos toca con él, pero ¿qué creen? Bien, en dos semanas, en dos semanitas, hoy acabo de confirmar a mi querido Tono también, a mi queridísimo Tonito, Tonito va a estar ya aquí con nosotros, ahorita está a full, porque, pues gracias a Dios, su empresa, este, de, de, de toda esta parte de químicos y de la salud, tiene mucha chamba, y pues, gracias a Dios, gracias a Dios, hoy está, hoy está con mucha chamba mi querido Tono, y la sorpresa también es que estamos tratando de convencer a mi querida y estimada Re Murguía, para que Tono y Re hagan juntos el programa, porque eso es lo bonito, eso es lo bonito de diarios de barbería, aquí siempre van a ver sorpresas, siempre la van a pasar ustedes bien, se los puedo asegurar, y pues, y también les quiero contar otra cosa maravillosa que va a pasar este siguiente domingo, que cuando, pues cuando hagamos, yo creo que los domingos van a ser muy importantes, no digo, no quiero decir que miércoles y viernes no, pero el domingo, el domingo, el domingo muchachos, así con el tiburón de frente el domingo, tenemos a mi querida Erika Saba, a la güerita Saba, y después de la güerita Saba, con la güerita Saba va a estar Fran, su marido, porque vamos a hablar de muchas cosas bonitas, entre, de Emiliano, de la paternidad, de muchas cosas, entonces, por favor, ayúdenme, y por ahí, avísenle a los, avísenle a los OV7 Lovers, que mi querida güera va a estar de regreso, ya está acá con nosotros, después de muchos años de no echarnos una cotorreada, aquí va a estar, y pues la vamos a pasar a todo dar, va a estar muy bien, va a ser un gran programa, y pues ya lo vamos a tener, y les voy adelantando algunas de las otras cosas, que, que, que es una de las otras cosas que van a venir, ¿no? las cosas que vienen es, pues, viene el querido y estimado, una de las grandes sorpresas de Diarios de Barbería, de las grandes sorpresas, y les, tengo que, tengo que reconocer que yo estoy muy emocionado, muy, muy emocionado, porque, el siguiente miércoles, el siguiente viernes, creo que es viernes 17, les tengo la noticia, a todos ustedes que están ahí, que tengo el gusto de tener al señor Erick Rubin, Erick Rubin, y entonces, ya veo por ahí conectado a mi querido Huguito, Huguito, manda, mandanos, mandanos aquí invitación para, para que te puedas conectar, ya está ahí, ya llegó, ya lo tenemos ahí, y, y pues, arre, ya, ya ahí viene, ya ahí viene, ya se está conectando ahorita, vamos a tener una charla, ahorita que llegue Hugo, les vamos a contar del tema, ahí está, ya lo tengo, ya lo tengo, ahí está, ahí está, ya le estamos dando, le estamos dando acceso, a mi querido Hugo, para que esté aquí ya con nosotros, un placer tenerlo acá, mientras, pues bueno, yo me voy a refrescar con esta querida, ya llegó, ya está ahí, véanlo, Checo Barbón, carnal, ¿cómo estás? ¿cómo estás bro? muy bien, ¿y tú? ¿cómo andas carnalito? aquí ando, muy bien, te vemos un poquito, te vemos un poco, este, con la imagen medio distorsionada, a ver, vamos a ver, en dónde, en dónde puede estar mejor, mi Checo, déjame, me acomodo, pues de entrada, carnal, déjame, déjame decirte, que de entrada, ya doblaste el número, de, de, de gente que nos están viendo, de, del programa anterior, güey, o sea, ya así, ¿no? con tu intervención, ya, ya se dobló el número de personas, o sea que, eso es bueno, es malo, no, es muy bueno, es muy bueno, pero fíjate que, antes que nada, muchas gracias, estaba hablando acá con la, con la, con la banda, de verdad, desde el día uno, que tuve el gusto de volverlos a, de reencontrarnos con Eli, contigo, con el resto de, de, con Alan, con Mauri, y con mi querido tono, ha sido un placer, hace más de un año, volver a estar cercano a ustedes, ustedes saben el cariño que le tengo a Magneto, de, desde la rocola, desde hace muchos años, y, y, es, es, hace poco que pudimos estar en el The Boy Band Experience, de verdad, es, es un placer y es un gusto verlos, ver el profesionalismo, ver cómo respetan su trabajo, ver cómo quieren a la gente, y, y no por nada, pues ya todos estamos, pues más cerca de los 50, digamos así, ¿no? Pero, pero, pero de verdad, el, el cariño y el amor que le tienen a esto, es, es el reflejo de la cantidad de gente que lo sigue, que sigue estando cercano a Magneto, y por eso, es, es un placer, le contaba a la gente que, no se nos habían acomodado las hechas, pero hoy ya estás aquí con nosotros. Así es, Micheco, este, la verdad, es que, pues yo estoy muy contento de estar aquí contigo, como dices, ese reencuentro que ya tiene un ratito, ¿no? Tendrá fácil, yo creo que como un año, ¿no? La, que, que nos reencontramos, eh, o un poco más, me dio muchísimo gusto, ahora sí que, pues tenemos el placer, y el honor de conocerte, de conocernos hace muchos años, ¿no? Este, desde hace mucho tiempo que, que sabíamos de nuestras vidas, y son de esas, eh, personalidades y reencuentros que dan mucho gusto, ¿no? Eh, como dices, acomodaron los tiempos ahorita, para que ya estemos aquí, eh, encantado de la vida, ya lo sabes, y me gusta, yo vengo a aterrizar, ahí me, ahí estoy, ¿no? Vengo aterrizando un poco, porque, bueno, te comenté hace rato, ¿no? Fui a visitar a, a mis hijos, con esta contingencia que teníamos, no estoy con ellos, y entonces voy a visitarlos, a donde están ahorita, ellos, este, quedándose, y, bueno, vengo de carretera, entrando safe en home, güey, me dijeron 8 y 5, y a las 8 y 5 me conecté, así como que ya estoy, ya llegué, ya llegué, ey, muy bien, muy contento. Qué maravilla, qué maravilla tenerte acá, y, y, como ves, diarios de barbería, pues el diario de barbería es un formato, este, muy diferente al resto de las entrevistas que se hacen, eh, tuve el gusto de, de cuando estuve con Poncho, que sé que es tu carnal, con Ponchito, eh, hablamos, le dije, a ver, aquí vamos a hablar de todo menos de Mercurio, ¿no? O sea, acá, porque todo el mundo te hace entrevistas de eso, yo sé que al final es parte de tu vida, y es parte muy importante, pero a mí me interesa mucho más, que sobre esto que hemos venido hablando, y sobre esta gran dolencia, y sobre esta gran oportunidad que hay, que, que nosotros los hombres de la generación X, empecemos a hablar desde nuestros sentimientos, y empecemos a reconocer muchas de esas cosas que a ti y a mí, porque nos dieron un guión de vida, y nos dijeron que teníamos que ser fuertes proveedores, teníamos que ser, de una u otra manera, que el hombre tenía, estaba muy estipulado cómo teníamos que ser los hombres, que los hombres no lloraban, que los hombres no podían hablar desde sus sentimientos, ¿y qué crees? De repente hoy, pues nos vemos con nuestros hijos, teniendo que hacer eso, nos vemos reconociendo los miedos, y hoy por eso, entre, les quiero contar a todos, entre Hugo y yo decidimos, que el programa de hoy se va a llamar Miedos de Hombre, y vamos a hablar, ¿qué le da miedo a Hugo de la Barrera? O sea, y voy a poner un poquito el contexto, de cuáles son los cinco tipos de miedos, que nosotros los hombres, estamos, experimentamos, pero que no reconocemos, el primero son los miedos de niño, ¿no? El segundo son los miedos de adolescente, y cada uno vaya llenando, estas vasijas que voy poniendo con los miedos que tenga, el tercero son los miedos de hombre, hay un cuarto que es el miedo de pareja, y el quinto que son los miedos profesionales, hoy, hoy en esta contingencia en la que estamos, y no pretendo hacer de esto un espacio que hable del coronavirus, ni eso porque tampoco queremos, pero lo que sí quiero decir es, hoy en esta contingencia, se está activando uno de los miedos más importantes, y que es el miedo madre de todo esto, que es el miedo a trascender, tú y yo, hoy estamos con esta preocupación, los dos vivimos del medio de la comunicación, y estamos con esta comunicación, con esta preocupación de verdad fuerte, de qué va a pasar si pasan dos meses, deja de haber shows, qué va a pasar si tu empresa deja de facturar, qué va a pasar si tus empleados, qué va a pasar con todo esto, y resulta ser este miedo a trascender, que hoy se transforma ese miedo a ser pro, porque a ti y a mí nos enseñaron, desde el día uno que saliste de tu casa, te dijeron, vas a tener una familia, y tienes que mantenerla, pero nunca te dijeron, oye, en las crisis y en las dificultades, pues vas a poder de repente un poquito doblar los brazos, llorar y hacer, y ver y reconstruirte, no, te tenías que aforar un modelo, ¿qué le da miedo a Hugo de la barrea? Uy, Micheco, sí, es un buen tema, cuando veíamos esto en la mañana, ¿no? Yo creo que, como dices, fuera de estos grandes miedos que estás platicando, hay cosas importantes, en esta etapa de mi vida, si empezamos por ahí, yo creo que, miedo a, hay muchas cosas que ya pasaron, ahorita yo creo que, mundialmente estamos en una prueba todos, y da miedo a lo desconocido, da miedo a lo que acabas de decir, qué va a pasar mañana, cómo nos vamos a reacomodar, cómo vamos a ser mejores personas, me da miedo el entorno, me da miedo que no haya una, un aprendizaje de todo esto que ahorita nos está tocando vivir, nos tocó vivir por algo, no, no es de qué mala suerte, no, nos tocó vivir por algo, esta, esta crisis, esta pandemia, de todo lo, las cosas que te van mandando, que yo no soy mucho de, de leer y de clavarme mucho en eso, porque me parece, y eso es otra cosa que, eso es otro miedo que te genera, eso es otro pánico que te puede generar, de repente leer mucha información, mucha desinformación, no necesariamente es, acertada y verdadera, y entonces te contaminas la mente, no, yo creo que eso en lo personal ahorita es, ese miedo a lo desconocido, ese miedo a cómo nos vamos a parar de nuevo, es algo que sí me trae, que sí me trae ahí un poquito inquieto, pero que al mismo tiempo yo te diría, lo estoy, lo estoy logrando acomodar día a día, dentro de cada día, momento a momento, por bloque, decir, ok, con calma, paciencia, respira, para dónde vamos, cómo corriges las cosas que sabes tú que estabas mal, cómo te reinventas, ¿no? Mucho últimamente se puso, no, no quiero decir de moda, ¿no? Pero escuchamos mucho la palabra resiliencia, ¿no? Cómo te haces resiliente, cómo nos vamos a parar de nuevo, ¿no? Porque el problema no está en caernos, el problema no está en tener esta pandemia y esta enfermedad, que va a ocasionar cosas más graves, ¿no? Desgraciadamente nuestra economía, y a nivel mundial, a nivel desempleo, a nivel estabilidad social, a nivel seguridad, desgraciadamente, ¿no? Entonces, sí es más allá de cómo me hago mejor persona, cómo me paro más sólido, cómo estoy más tranquilo, más en paz conmigo mismo, y eso, eso ha sido un tema que es un miedo, pero que lo he tomado como, como un reto, ¿no? Es un buen reto, es un gran reto para que hoy yo me, me, me acomode mejor conmigo mismo, por circunstancias de la vida, checo, que tú sabes, igual ahorita las tocamos o no, me toca estar conmigo mismo, ¿no? En toda mi vida, gracias a Dios, he estado rodeado de mucha gente, de muchos amigos, de mi familia, lo sigo teniendo, claro, ¿no? A mi familia, a mis amigos y tal, pero en un momento particular, ahora estoy solo, y hay que saber estar con uno, ¿no? De repente me doy cuenta que no me caigo tan mal, güey, que no, que sí estoy bien, que sí no soy tan mal, que soy a toda madre, güey, sí, no, no, no me caigo tan mal, y, y pues todo eso, ¿no? Es, de manera como global, te podría decir, que es lo que hoy me tiene ahí, ¿no? Yo creo que como bien dijiste, pasas por distintos miedos en las etapas de tu vida, que, que, que por ahí he pasado varios, ¿no? Podríamos nombrar bastantes cosas del pasado, pero el presente es este y es lo que hay. A ver, déjame, y vamos, porque aquí en Darios de Barbería siempre le ponemos un poquito de limón a la herida, ¿no? Este, y vamos, y vamos a, vamos a avanzar, a ver, a ti y a mí, que estamos cerca de los 50, nos da, déjame preguntarte, ¿llegó en algún momento de tu carrera, antes de que Magneto se volviera a sumar, ¿tú, tuviste miedo al olvido? O sea, el olvido de tus fans, el olvido de la gente, el olvido de, porque la, la realidad es que ustedes, yo siempre se lo he dicho, lo, lo hablé con Tono el otro día con Mauri, algún día tuve la oportunidad de platicarlo, ustedes vivieron, son, son, ustedes son generación bisagra, todos somos generación bisagra, pero ustedes, parados en un escenario han sido bisagra, porque a ustedes les tocó, el hermetismo del grupo total, donde eran intocables, donde solo los veíamos en las revistas, ahora, que tienes paparazzis todo el día saliendo de tu casa, en cualquier lugar, en ese, en ese trayecto, donde ustedes se separan, donde dejan de hacer cosas, cómo, cómo este miedo al olvido, no, no se convirtió en un freno para ti. Pues, fíjate que, en algún momento, yo creo que sí fue, eh, nada más que no lo, sí fue un freno, nada más que no lo identifiqué, quizás como tal, ¿no? O sea, sí, sí fue un arrojarte al vacío, al precipicio, un poco, como dices, vivimos una gran temporada, sí, tú nos conociste muy bien, sabes cómo trabajábamos, a la fecha, cómo lo hacemos, una, un gran aprendizaje, una gran disciplina, eh, una gran formación, la que tuvimos, este, una formación de, de vida, una educación de vida, distinta a lo que nuestra generación, mis amigos, vivían, este, y eso funciona mucho, pero, evidentemente, el reacomodarte, eh, estuvo complicado, y, sí, me imagino, sí, estuvo complicado, es ese miedo al cambio, ese es un gran miedo también, todos, de repente, le tenemos miedo al cambio, cuando todo está funcionando bien, tú sientes que, ah, no, estás empoderado, estás con mucho ánimo, estás con confianza, estás echado para adelante, pues, de repente, hay situaciones en la vida, que te dicen, bájale tantito, no, miras, y es un sacudidón, sí, que, que te jala los pies otra vez a la tierra, y te acomoda muy bien, o sea, como decimos, y, y digo, mi, mi socio, eh, uno de mis socios, este, y gran amigo mío, Luis Araiz, el pelón, siempre dice, no, estás subido en una tortilla, o estás subido en un ladrillo, sí, en un ladrillo, exacto, que te, que te levas tantito por esa, repito, esa confianza, ese empoderamiento que te da, de que las cosas están saliendo muy bien, eh, y eso es muy bueno, siempre hay que tirar para adelante, no, pero no te tienes que, ay, no, no, ahorita va a caer todo, no, pero si hay que ser conscientes, hay que ser reales, y en la carrera de nosotros, la carrera artística, eh, como Magneto, pues, sabemos que así es, en ese entonces, sabíamos que, el ciclo iba a terminar, nosotros lo decidimos terminar, tú lo sabes, en 96, porque ya estábamos, saturados, porque, le tenemos mucho respeto al escenario, le hemos tenido mucho respeto, y cariño, y agradecimiento a nuestras fans, y ya no estábamos dando el 100%, dijimos, va para abajo, perfecto, ya lo queríamos, eh, ya queríamos descansar, y cuando terminamos, los primeros meses, 6, 7, 8 meses, uf, que alivio, que descanso, ¿no? Sí, todo era alegría, todo era felicidad, ¿no? Todo, todo, muy bien, ¿no? Y, y bueno, en mi caso particular, había yo invertido con un tío mío en un negocio, nada que ver en un negocio veterinario, en una distribuidora de medicinas, y dije, perfecto, vamos, y voy a visitar a los clientes a las rancherías, y eso, con ganas, y lo hice, este, trabajo más de oficina que yo no estaba acostumbrado a hacer, eh, un aprendizaje duro, eh, y mucho miedo, ¿no? Porque de repente dices, ay, güey, espérame, a esto no estoy acostumbrado, no sabía que estaba pasando, evidentemente el ingreso económico, pues no era el mismo, este, acomodarte a la realidad de las cosas y de lo que una persona mortal, ¿no? Porque somos mortales, este, sí, claro, vives y, y realmente como es, pues fue, eso, un gran golpe, ¿no? No tanto al olvido, te soy honesto, no tanto al olvido, no era un tema de, de, de la fama y de que si me reconocen o no me reconocen, eso es que yo creo que ahí siempre he estado muy tranquilo conmigo, yo he vivido muy en paz, cuando me reconocen, qué bien, cuando no, yo estoy bien con eso, me explico, pero sí sobre todo al reacomodarte, porque es una vida y fue una vida completamente distinta y toma tiempo y me tomó años. Claro, y déjame preguntarte otra cosa, hay otro miedo importante, porque hoy hay una reconfiguración total de esto que se llama la crisis de los 40, ¿no? Obviamente, tú y yo ya los libramos hace rato, pero la crisis de los 40 antes era ese momento en el cual llegaba la locura, desenfreno completamente a tu vida, pero en algún momento regresabas a ser quien eras, ¿no? Hoy, después de los 40 tu vida nunca es igual, eso es un hecho, pero sí empieza a haber un poquito de uno de esos miedos que se llama el miedo a envejecer, y el miedo a envejecer, este miedo en el cual dices, ay cabrón, pues ya no soy físicamente tan ágil, o sea, aunque sea, a ver, déjame decirles nada más una cosa, seguro muchos de ustedes y muchos de ustedes saben, pero Hugo iba a ir a correr el maratón a Japón, o sea, porque al igual que él y que yo, que muchos somos maratonistas, nos hemos mantenido bien, pero carnal, tarde o temprano los años llegan, o sea, llegan. Sin duda. Entonces, ¿cómo está ese miedo, ese miedo a envejecer? En paz, en paz y tranquilo, Micheco, en paz y tranquilo, yo siento que me he corrido, bien, tuve una temporada que me corrí un poco sin aceite, ¿no? Que sí castigué la máquina un poco, ¿no? Este, sí, sí me gustó la fiesta, sí le pegábamos a la fiesta, bueno, en ese entonces, los años gloriosos de el Bulldog, bueno, desde antes, ¿no? Nosotros el Magic, el News, el Bull, después el Duomo. la semana siguiente, el viernes, ya te conté que voy a tener a Eric Rubin, a Eric, va a estar el champ acá con nosotros, y yo tengo una anécdota buenísima, cuando, cuando, obviamente, pues porque sigo sin ser una celebridad, como ustedes, ¿no? Pero yo me acuerdo que yo, siendo de Irapuato, pues fui a, fui a, este, vine a la gran ciudad, fui a la gran ciudad, y entonces la gran ciudad, de repente un día llegué al Sugar, ¿te acuerdas del Sugar? Uf, ¿cómo no? Y llegué al Sugar en la entrada, yo estaba en la entradita, así con mi mejor outfit, y en eso llegan, este, Rubin y Capetillo, este, y no, y entonces agarran, y estamos nosotros ahí, veníamos con unas primas que estaban a toda madre, y pues nos dejan pasar a todos, ¿no? Y entonces nos sentamos tres minutos, yo desde ese día, lo tengo que reconocer, al igual que con ustedes, carnales, con Magneto, o sea, el señor Rubin para mí es una gran referencia de alguien que vive de lo que ama, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Entonces, sí, sí, pero a ver, entonces, pues sí, te corriste sin aceite, me corriste sin aceite, pero, pero llegó un momento, en toda mi vida también hice, hice deporte, ¿no? He hecho ejercicio desde, desde, desde niño, entonces, llegó un momento, que es justo en el 2000, ya venía yo jugando mucho fútbol otra vez, después de que terminó Magneto, y me metí a un nivel de fútbol, este, amateur, obviamente, pero, pero muy, muy bueno, muy competitivo, este, y luego empecé a correr maratones, por correr con mi papá, esa parte de, en el 2001, fue mi primer maratón, ¿qué corriste? ¿Cuál fue tú el primero, güey? Washington, Washington, un gran maratón, güey, un gran maratón, un gran maratón, este, y bueno, entre paréntesis, sí corrí, no corrí Japón, no corrí Tokyo el primero de marzo, pero fui a correr Napa Valley, ah, sí, te fuiste a Napa Valley, fui a Napa Valley, desgraciado, califiqué a Boston, ¿ya calificaste a Boston? Ya, cuéntale a la raza, que es digno, porque todo el mundo cree que calificar a Boston, es paga tu inscripción, y cuéntale a la raza, ¿qué es eso, güey? Si pagas la inscripción, vale madre, o sea, la neta es que no, hay que ganarse el lugar, y el lugar se gana por tiempo, ¿qué hiciste? ¿3 qué? 3.19, 3 horas 19, dice, ¡ala, hijo! Este, no fue, no fue mi mejor tiempo, no, no pude vencer mi mejor tiempo, que es 3.15, este, pero 3.19, pues sí, es bastante decente, como dices, en el borde, en el borde de cumplir 50 años, este, no seas mamón, güey, es un tiempazo, güey, o sea, aquí la humildad no aplica, pero fíjense, nada más, estamos hablando del miedo a envejecer, y pues, seguro debe ser de tus mejores tiempos, güey, y más cercanos, yo, mi mejor tiempo de maratón fue el año pasado, en el, en el maratón de la Ciudad de México, lesionado de la rodilla, 3.42 en la Ciudad de México, o sea, es mi mejor tiempo, güey, a los 45, es muy, es muy buen tiempo, porque la Ciudad de México es muy pesada, este, bueno, la verdad es que, todo eso, Micheco, y muy contento de, de haber logrado esto ahorita, en Napa Valley, me mantiene en paz conmigo, con el tema de la vejez, siento y me reconozco, muy bien a mis 49 años, la verdad, y, y se los digo a todo mundo, o sea, ¿por qué me siento muy bien? Pues, porque el ejercicio me ha dado, el ejercicio, el alimentarme bien, me hice health coach, hace tres años, este, que bien, por, por inquietud, ¿no? porque yo quería saber, la parte de la nutrición, la conocía ya un poco, este, y, la parte health coach, me complementó, esa parte de alimentarte bien, con hacer ejercicio, es una mezcla muy buena, porque te mantiene bien acá arriba, el coco me, me da, lo puedo reciclar bastante, haciendo ejercicio, y es parte también, si estás bien, con la mente, si estás bien físico, físicamente, si te alimentas bien, si estás bien, con tu familia, con tus amigos, este, si estás bien en la parte laboral, ¿no? Contento, logrando resultados, como tú, como tú estés, es una mezcla perfecta, para que, pues, vayas, avanzando en la vida bien, y entonces, así me siento yo, y ¿sabes qué? Yo no, no me siento mal, por cumplir un año más, ¿no? o tener un año menos de vida, por, por, por delante, porque, pues, se trata de disfrutarla, entonces, ahí estoy contento, ¿sabes dónde me pego un poco, la verdad? en que, cada vez que pasa un año, a tus, a tus familiares, en mi caso, a mi papá, porque mi mamá, mi mamá murió hace mucho tiempo, mi mamá murió en el 93, este, pero me queda mi papá, todavía, mi papá cumple ahora el 19 de abril, 79 años, gracias a Dios, está como roble, pero con un tema, un par de cánceres de próstata, totalmente cuidado, y otro cáncer de vejiga, que también está muy bien, pero, pues, evidentemente, eso, sí pega, mi checo, ¿no? Porque, claro, claro, ahí, no tanto por mí, sino porque es, ay, tu viejo, ¿no? Y me queda nada más mi viejo, mi hermano, obviamente, entonces, por ese lado, yo estoy bien, yo estoy contento, y, y, y así sigo, ¿no? O sea, creo que, mientras, podamos mantener con esto que te digo, esa fórmula, esa mezcla, a mí me funciona, muy bien, eh, yo creo que los años van pasando, y van pasando bien, y te van sentando bien, o sea, yo me los echo encima, y me siento bien. Oye, y, y con esto, y ahora que te sientes bien, y ahora que estás, pues, que estás a toda madre en tu casa, yo también, me, me tocó al arranque de esta, de esta, este, de este encierro, pues, estar solo, ahorita tengo la dicha de estar en el rancho con mis hijas, pero, en Diarios de Barbería, tenemos varias secciones, una de esas secciones es, dime con quién barbas, y te diré quién eres, porque, pues obviamente, el que entre lobos anda, aullar se enseña, ¿no? Y entonces, ahí te va, te voy a decir, tú imagínate nada más que nosotros, la producción de Diarios de Barbería, te damos, tenemos una varita mágica, y te podemos meter, al estilo de Big Brother, en una, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿en una casa? Te voy a meter, pero vas a ver que... No, 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 o sea, de todo es familiar esto, ¿no? este, te voy a, o sea, no, te vamos, vas a estar, vas a entrar en una casa, con cinco personalidades, no pueden ser ni tu familia, ni tus amigos, ¿a quién escogerías para pasar esta cuarentena? Cinco personalidades. Madres. Este, ¡Uta! ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena! Pero, a ver, yo, buscaría alguien alegre, alguien que me haga reír. Nombres, dinos nombres. Sí, déjame empezar un poco por, si busco a alguien que me haga reír, ¿a quién? Hay, hay muchas personas que, que me caen muy bien, y me hacen reír mucho, eh, el primero que me vino a la mente, lo voy a decir así, como tal, porque puede haber muchos, pero, mi hermano Cervantes, el pinche pelón ese, este, es, lo conozco, y es mi hermano de toda la vida, este, me hace reír mucho, cuando está. Te vamos a dar chance, de que metas a Eli, y sin al burro, si mete al pelón. Pero, te voy a meter al pelón, no, 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 ahí está, ahí está Cervantes. No pueden ser tus amigos. Ah, ok, ok. Gente que diga, a ver, de repente si dices, Eugenio Derbez, ah, no sé si Derbez sea tu amigo, no lo sé, pero bueno, a ver. No, lo conozco, pero sí, no, mi amigo no es, pero sí, yo buscaría la risa, ¿no? Ahí está, ahora, eh, híjole, quién se me hace una persona muy, muy interesante. ¿Quién es tu referencia en el mundo de la música? Sí, metería a Luis Miguel, fíjate. Ah, está bien, bien, vale. Siempre tuve, siempre tuve, admiración, y la sigo teniendo por él, pues, a todo, y el avance de la vida, pero siempre, siempre, Luis Miguel, me ha gustado mucho su música, cómo canta, sea más impresionante. Bueno, entonces, imagínense la mezcla que vamos, él y Cervantes, Luis Miguel, Luis Miguel, y salud, ¿no? Sí, y salud, y salud. Me quedan tres, a ver, ¿quién más? Alguien, espacio, alguien de, 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 de cine, alguien de, deportista, o sea, es que de repente si me dices, oye, pues, Michael Jordan, por decir, Hugo Sánchez, no sé, o, el, el güey que acaba, ¿cómo se llama el que hizo 2-12 en el maratón hace poquito? Que seguro con ese güey, 2-12. ni habrá mucho que hablar, güey, pero bueno, no. Ya, no, ¿sabes con quién? Porque eso hace un tipo de, de endurance, de resistencia mental y física, con Kipchoge, con Eliud Kipchoge, que es reciente, él es el que rompió las dos horas del maratón, ¿no? Con él, porque eso, no hay nada más claro para mí, que en disciplina, resistencia física, mental y todo, Eliud Kipchoge, porque aparte, el documental que he visto de él, es una, se ve, una gran persona, una gran persona. Es una máquina, ¿ok? Es una máquina. O sea, y este, Cervantes, ¿y quién más? Cervantes, Eliud Kipchoge, Eliud Kipchoge, ¿no? Kipchoge. Sabina y lo vi dos veces en mi vida. Arjona 3. Yo, 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 yo metería a los dos, güey, debería, ha de ser una cosa tan maravillosa, decirle, oye, el mundo se está puteando por ustedes dos, y ustedes dos seguros se van a hacer carnales, y Arjona le va a decir, le va a cantar el taxi, ¿no? Exacto. Y ahí, y ahí Sabina se va a aventar, güey. Le va a dar un guitarrazo, güey, le va a decir, no mames. Bueno, todo después de verlo. Pásame un fierro. ¿No? Oye, vamos a, y retoma, vámonos de nuevo al tema de los miedos. Hay un miedo que, 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 obviamente nosotros, los que entramos en un proceso de, de, en un proceso personal, en un proceso de introspección, que sé que tú estás, desde hace algunos años, metido en ese proceso, en querer ser mejor persona, querer ser mejor papá, querer, hay, hay, de manera inminente, los hombres estamos aprendiendo a estar solos, ¿no? Este, y la prueba que estás tú librando ahorita, pues es una prueba de caballeros, o sea, hay que tener huevitos, perdón por la palabra, para los que nos están viendo, pero hay que tener huevitos para agarrar, y poner y decir, pues sabes qué, ahorita el mejor momento que hay, es estar solo. En algún momento de la vida, te ha dado miedo, que lleguen los 70, lleguen los 80, y pues, Hugo, Hugo se quede solo. Sí, sí, ese, ese miedo, me ronda también todos los días, hoy en el presente, porque, en este momento, como dices, este, de estar solo, de haber tomado la, pues en conjunto con, con, con Mariana, este, la decisión más dura de mi vida, sin, sin lugar a dudas, claro, claro, me da mucho miedo el, eso, lo que me acabas de decir, ¿no? Que a los 60, lo he platicado con mi papá, este, por su, por su edad y eso, y me dice, te lo digo por experiencia, hijo, este, claro que da miedo, ¿no? Porque, pues yo creo que a esa edad, ahorita, como te dije, no me caigo mal, ¿no? Estoy muy bien, puedo estar a gusto, hay, es un roller coaster esto, ¿no? Hay, hay ideas buenas, hay ideas malos, pero, sí, claro. el tiempo te acomoda, ¿no? Tú lo has visto, el tiempo te acomoda, y vas a estar mejor, pero llega un momento, a esa edad, que yo creo que queremos estar acompañados, ¿no? Y es bien difícil, porque cuando te pones a pensar, y a, y a futurear en eso, hijo, hay tantas cosas que te rondan la cabeza, que, que muchas veces piensas, y lo he pensado en decir, me regreso, ¿no? Me regreso por mi estabilidad, por, por, por ese núcleo familiar, y por todo eso, pero, por supuesto que es lo más importante, ¿no? La familia, mis hijos, sin lugar a duda, lo son, y van a ser siempre, pero también hay que pensar en uno, y como dices, es de huevos, que hay que ponérselos bien, este, el afrontar las cosas, y echar para adelante, en, en esto, porque quedarte en la cómoda, y, y medio vivirla, y, de repente, no ser tú feliz, o no, o que tu pareja, no esté siendo feliz, pues no se vale, y, pues ahí es donde ni modo, ¿no? Tienes que, tienes que echar, como digo yo, un poco la moneda al aire, y luego, y luego bajarla, ¿no? O sea, no la puedes dejar en el aire, o sea, tienes que agarrar y bajarla, y tomar decisiones, y saber para dónde vas, y, y esperar, y es lo único que, que, que quiero, que esperar, que, si me acomodo bien, si todo lo que yo te estoy diciendo, lo del proceso día a día, eh, lo, lo vas haciendo, lo vas cumpliendo, pues vas a estar bien, ¿no? El tiempo me va a acomodar, si yo estoy bien, estoy seguro que voy a poder estar al lado de una pareja que, que no sé si va a seguir siendo Mariana, o va a ser alguien más, ¿no? Este, que me va a acomodar bien, y que voy a estar, y así lo quiero pensar, así escojo pensarlo, acompañado bien a los 70 años. Ojalá que así sea. Me da miedo, sí, me da pavor estar solo a esa edad, pero, pues vamos viendo, ¿no? Yo creo que falta mucho tiempo, y vamos un día a la vez. A ver, de verdad, te abrazo bien fuerte desde acá, carnal, porque, porque sé, sé que cuesta trabajo decir lo que acabas de decir, sé que tienes una historia construida, y, y de repente, una pregunta de estas al aire, en una red social con, con, con lo que tú tienes construido, no es fácil con, este, no es fácil contestarla como la acabas de contestar. De verdad, mis respetos, porque, porque esa es una respuesta de un caballero, esa es una respuesta de un hombre que está entendiendo que la felicidad, no parte de hacer feliz a alguien más, sino la felicidad es tú primero, y el respeto al otro, y, carnal, te lo puedo decir con convicción, eso, eso es un gran ejemplo para tus hijos, que hoy, en el camino, eso es parte de la responsabilidad, nos dieron a ti y a mí un guión, en el que nos dijeron que el matrimonio era para siempre, la vida no es así, lo que es para siempre es la felicidad, y esa la vas a ir encontrando en muchas de las cosas, yo te veo parado en un escenario, yo te veo haciendo lo que haces, y veo cómo disfrutan ustedes, de verdad, es una gozadera, estoy seguro que muchos de los que estamos acá, nos, nos llegaron estas palabras, porque, porque no esperé que contestaras eso, lo soy honesto, y, muchas gracias por abrir, muchas gracias por reconocer, y les tengo una noticia a los que nos están viendo, gracias, porque, porque, yo, desde hace ya un tiempo, estoy en el camino encontrando a gente, que como Hugo está, está, está en este proceso de despertar, no, está en el proceso de introspección, se está encontrando, la gente nos va poniendo juntos, y siempre digo que somos un ejército, los que queremos que más gente sea feliz, y, dentro de esos que queremos que sean felices, están nuestros hijos, están nuestros padres, están nuestros hermanos, pero eso trae consigo responsabilidad, y carnal, déjame decirte una cosa, hay veces que este camino, lo tienes que recorrer solo, y, y, y por qué, porque no es fácil, porque no, no va a haber quien te logre, aguantar el, el, el trecho que viene, y porque a, a Hugo, y a Poncho, y a muchos de los que ustedes los ven en el escenario, pero que tienen historias de verdad, de fondo bien conmovedoras, historias, y de historias con cabronas, hay un güey que se llama Ricardo Ponce, carnal, que un día me di, me di un regalo muy cabrón, y me dijo, mira, los dones, los dones en la vida son, no son para que tú andes sanando gente, porque yo no puedo sanar gente, los dones en la vida son para que tú te sanes, güey, y después de tú sanarte, tu, tu ejemplo sea el que inspire a alguien más, eso es, güey, entonces, lo que tú estás haciendo, número uno, inspiración para tus hijos, y a ver, y con todo este hecho les quería decir, vamos a preparar algo que más adelante les vamos a contar, porque estoy seguro que Hugo se va a lograr subir con nosotros, hay una madre que se llama Miedos de Hombre, una plataforma que estamos, los hombres, los hombres queremos salir a contar nuestras historias, inspirar a más hombres, a mujeres, y, sin duda, normalmente las mujeres, las mujeres son las que siempre hablan, güey, ¿estás de acuerdo? Puta, sí, cierto, 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 y entonces, y entonces, tus palabras reafirman lo que, lo que, lo que siempre he pensado, carnal, es de machos, y es de valientes, y hay que tener huevos para tomar una decisión, porque lo más cómodo es quedarse en su casita, ¿no? con la historia feliz de, y vivieron felices para siempre Blancanieves, y, no, bueno, no Blancanieves, porque no Blancanieves, vivía con siete huellas, ¿no? Pero bueno, pinche en nanos, sí, pinche en nanos, entonces, este miedo a quedarse solo, es realmente un miedo a enfrentarte, y hoy te estás enfrentando, eso es lo más bonito, y mira, y en diarios de barbería, pues también, tenemos algunas otras secciones, y, y mis amigos de Senshi Derma, que es una clínica de, de, de este, de cuidado de la piel, de donde yo he ido con ellos, donde luego te voy a invitar a que te des una vuelta, esta sección, la, 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 la trabajamos con ellos, ¿no? Y dijimos, a ver, ahora en este tema, los nuevos caballeros, y nos estamos reconfigurando, y estamos haciendo esto, ¿cuáles son los cinco cosas, que Hugo de la Barrera, le puede recomendar a los barbones, que nos están viendo, para mantenerse así chingón, galán, güey, como tú te mantienes. Gracias hermano, sí, yo creo, y qué bueno que lo tocas, eso, hay que cuidarnos, ¿no? También, como decías, de repente, nos dieron el script de que, lo que decías, el hombre, puta, te quedas casado, y hay que, no, o sea, unos estereotipos muy, muy fijados, dentro de los cuales, el cuidado personal, en el hombre, vale a madre, ¿no? Este, se veía mal, y, y yo creo que no, hoy, hay que cuidarnos, es lo que yo te estaba diciendo, o sea, hay que cuidar tu cuerpo, y, toda la maquinaria, porque, entonces, si no hay bronca, los años que pasen, me explicó, y dentro de eso, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, la piel, pues hay que, hay que cuidarla, yo, sí, y eso me lo enseñó mi papá, desde chiquito, bañarse bien, tallarse la piel, terminando, pum, yo me pongo crema en el cuerpo, todo mundo, todos los magnetos, y, y mis amigos de la escuela, y se se rían de mí, porque, puta, no, es que, Hugo, sí, yo me tardo más, yo me tardo más bañando, ¿no? y se lo dices ahorita, a Cervantes, a Tono y esos, y se cagan de risa, yo me tardo, güey, tú sí, yo me baño, ahora sí que me tallo, todas mis partecitas, muy bien, muy bien, y luego ya algo, güey, me pongo crema, y disfruto, y entonces, me pongo crema en el cuerpo, me pongo crema en la cara, tengo una, o sea, la crema que de repente, me recomiendan, y tal, la uso, me la pongo en la cara, este, y si me cuido, la cara, y el cuerpo, pues porque si no, pues qué, tengo amigos, ¿no? y sin decir nombres, tengo amigos de mi escuela, que los ves, o los ven todos ustedes al lado mío, dicen, brother, se ven de 60, güey, exacto, güey, es de tu edad, no, y de 60 te fuiste corto, oye, ¿te has hecho faciales, güey? Faciales, sí me he hecho, pocos, como, yo te diría, no, la verdad es que no muchos, unos cuatro, cinco faciales, quizás, este, pues porque ahí sí no soy, de que llego y pongo mascarilla, no, me hago el facial, cuando de repente, en un spa, que sí, estaba viéndote el otro día, con Max Villegas, y, y sí, güey, el llegar, en los, en la agencia, en tracks, ¿no? Cuando hacemos eventos, y otra vez vuelvo con Luis, mi socio, y Jesús también, güey, los dos, tenemos un grupito de amigos, que nos gusta, cuando estamos en un viaje, a veces de chamba, y terminamos el evento, la convención, que estamos haciendo, o sea, tiempo fuera, güey, al spa, un masajito, oh, está rico, disfrutar el masaje, que te aflojen, que te consientan, masaje de esos relajantes, yo también, y me cuido mucho, en la parte del deporte, con los maratones, tú lo sabes, eventualmente, cuando estoy entrenando, me hago una vez, a la semana, o algo así, masaje en el cuerpo, claro, claro, que me aflojen, y este, y meterle también, a los antioxidantes, y a los complementos vitamínicos, para que la piel, y la cara, y todo, se repongan mejor, güey, porque pues, hay que ayudarle también, ¿no? o sea, a la máquina, a que avance mejor, te digo, ya, la corrimos sin aceite, un tiempo, ahora hay que lubricarla mejor, güey, ahora hay que tratar, de recuperar y lubricarla, entonces, oye, eso está buenísimo, tú dime, o sea, di rana, y yo brinco, güey, ¿cuándo vamos a esa madre? No, pues ya, a ver, con mis amigos de Senshi y Derma, ya lo que estoy viendo, es que a los, a los, a todos y cada uno, de los que vayan, a venir a diarios de barbería, les vamos a regalar un spa, un masaje allá, este, y de ver a lo facial, o sea, las líneas, las arrugas, que se te hacen acá en esta parte, los ojos no sabes, la, la, y todo es hidratación, y tú y yo que corremos, deshidratamos al cuerpo muy cañón, güey, eso es, y la realidad es que, pues nada mejor y nada más bonito, y ahí es donde viene otra cosa, ya para cerrar, carnal, que nos quedan, pues creo que, 12 minutitos, era lo que te decía, esto se ve, pues este miedo a que, hay una realidad, cuando, cuando uno entra en este proceso, de decidir, a ir por su cuenta, o separarte, divorciarte, lo que sea, pues de una u otra manera, pues vuelves a entrar al mercado, ¿no? O sea, vuelves a entrar al mercado, vuelves a entrar a las subastas, vuelves a entrar ahí, en el estira y afloja, ¿no? Que ya te tocará hacerlo, más adelante, cuando estés listo, pero ya en ese proceso, del estira y afloja, de repente, qué ojete, y qué culero, perdón por el francés, ha de estar, que te pares frente al espejo, y digas, a la madre, güey, cómo voy a, o sea, cómo voy a, puedo ser una gran persona, eso está chingón, eso está a tu madre, pero también, pues una buena persona, con un, con un, con un buen visual, no golpeado, no pelón, panzón, todo arrugado, madreado, deshidratado, de tanta peda, y todo, pues, eso te retrasa, te retrasa un poquito, tu entrada al mercado, las posibilidades, las posibilidades, y como dice el viejo refrán, no, este, yo sé que, yo sé que, este, dinero mata cremas, y carita, güey, no, pero, pero, pues de ese se va, güey, y que uno se vea, no, no te, se vea bien, creo que, es poca la gente, que se ve bien por fuera, y que no está bien por dentro, güey, porque, hay una cosa, hay un brillo en los ojos, muy especial, de, de, de gente como tú, carnal, gente que, de verdad, de, desde el corazón, estoy seguro que tú, el proceso en el que estás ahorita, es un proceso que requiere valor, pero que te va a traer mucho, paga muy bien hacer lo que tú estás haciendo, en el, en el mediano plazo, seguro ya estás recibiendo, y vas a recibir lo que viene hacia adelante, yo no digo que, divorciarse o separarse, o lo que sea, sea la solución de los problemas, no, pero, ya una vez que estás ahí, el bienestar de los que están a tu alrededor, es lo más importante, tú lo estás buscando, estoy seguro, sé que habrá muchos miedos en el camino, y muchas cosas que vas a seguir enfrentando, y, y, y estoy seguro que lo vas a hacer muy bien, porque eres un gran cabrón, eres una gran persona, y a la gente bien, le va bien, ¿no? gracias, gracias carnal, gracias güey, pues este, mira, eso creo, ¿no? yo sí, yo sí también siempre he dicho, si, si trabajas, te va a ir bien, si, este, haces bien, y eres congruente, coherente con, un poco lo que, lo que vives, lo que haces, lo que proyectas, lo que tratas de comunicar, de decir, te va a ir bien, o sea, estoy tranquilo conmigo, estoy bien, eh, la verdad es que es muy bueno reconocerse, güey, ¿no? y, y muy pocas veces lo hacemos, y, de repente yo sí sé que soy una buena persona, este, pero que hay muchísimas cosas que corregir, güey, un puta, un mundo de, de cosas que corregir, muchas veces a nivel laboral, y por supuesto a nivel, este, personal, pero bueno, pues yo creo que, identificándolas, y siendo sincero, y honesto contigo, vas por buen camino, ¿no? Yo invito a, a todos, y te agradezco tus palabras, güey, pero invito a todos en que, como les decía al principio, no, se lo digo a mis hijos todos los días, ¿no? Rápido voy a contar, tenía yo a Patricio, a mi hijo, que cumple el, el lunes, cumple 16 años ya, güey, este, sí, no, 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 y el güey ya está, de mi tamaño, ya me rebasó, está cañón, y, le digo a él y a Pablo, que tiene dos años menos, todos los días, por algo nos tocó esto, no te, no, Patricio estaba afuera, estudiando, muy contento, lo había sacado, tuve la oportunidad, de que fuera a Canadá, a estudiar, está muy contento, entenderá su frustración, ahorita, porque se le corta, ya había tenido su primer novia, ya, no está fácil, imagínate, acuérdate cuando teníamos 16 años, o sea, entonces, no, no, no está fácil, y yo le digo, mira, Patricio, está bien, la vida, nos está tocando muy distinta, ¿no? Esto pareciera una película, no pensamos que nos fuera a tocar, el otro día lo platicaba, con una persona muy cercana, igual, ¿no? Y, y no nos sirve de nada, seguirnos lamentando, y seguir sufriendo en esa parte. Claro. A mí me ha servido mucho, toda esta última situación, para dejar de hacerlo, tuve una época, soy una persona, indecisa, soy una persona, que de repente, se puede quejar, por, ni mi edades, tonterías, ¿no? O sea, un poco por deporte, como yo le digo, o sea, porque estás perfectamente bien, güey, nada más es algo, algo no está bien, y de repente te quejas, y, no, eso es lo que he tratado de, de reacomodar, y de quitarte eso de, de, de enfrente, y, si tú eres honesto contigo, este proceso, que ahorita tú me estás diciendo, yo lo que agarré, dije, voy a rascarle, güey, y si le rasco, voy a encontrar, sí, claro. seguramente va a doler, y como dicen, no le sigas rascando, porque puede ser peor, no, yo al contrario, sí le he metido, güey, sí me he metido a rascarle, este, porque se trata de corregir, de estar mejor nosotros, no es un proceso fácil, y luego la vida, más claro que esta, no, no, no hay, la vida nos pone cosas que son totalmente ajenas a nosotros, ¿no? Y así hay que tomarlo, ¿no? Vamos, vamos para adelante, vamos a quitarnos los miedos, ¿no? Yo tenía un miedo horrible de separarme de mi familia, de mis hijos. Sí, sí, claro, te entiendo. Porque no, porque, porque mi proceso, yo estaba muy bien, no, no, no era un proceso, no fue una, una cuestión difícil de peleas, para nada, al contrario. Entonces, más difícil aún, tienes un miedo terrible a eso, ¿y qué crees? Ya lo estoy viviendo. El miedo más grande que tenía, ya lo pasé, ya lo estoy viviendo, ¿y qué crees? No me mató. Y aquí sí. Sí, no, 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 carnal, a ver, nadie se muere de esto, yo lo que siempre digo, nadie se muere de amor, si los enfrentas, los miedos están ahí. Ya, ve, a ver, a ver, a toda la gente que me dijo, oye, van a hablar de la gira, oye, y el noventas, oye, y voy, yo les dije, este no es un espacio para hablar de lo que normalmente la gente que está aquí hace, porque pues entonces vayan, pues váyanse aventaneando si quieren, la verdad es que aquí hay un tema, aquí hay un legado, queremos, queremos, tenemos un propósito los que estamos acá, queremos ayudar, el objetivo de este espacio es entretener, no queremos hablar de coronavirus, ni queremos hablar de las soluciones, porque no las tengo, pero simplemente es eso, es entretener, esta charla podía durar cinco horas, pero Instagram nada más nos da la oportunidad de hacer una hora de live, tendría que yo reconectarme de nuevo, pero se las voy a dejar así, sin albur, un poquito, porque van a ver, vamos a regresar ahora después del coronavirus, y se lo dije a Hugo fuera del aire, la gente que se ha subido conmigo a este proyecto, que estoy seguro que nos va a ir muy bien, vamos a hacerlo en grande, lo vamos a hacer bien, y vamos a empezar a hacer muchas más cosas, porque nuestra intención es ayudar, ya si ustedes quieren ver las fechas del Boy Band Experience y eso, pues métanse a otro lado, investigarlas, yo no se las voy a decir, esa es la verdad, ¿no? La semana que entra, les vamos a mandar calendario de todo eso, entonces, no, Micheco, sí, este, eso ya les dijimos, la semana que entra, sacaremos todo eso, yo, no tienes una idea, cuántas ganas tenía de que tuviéramos esta plática, porque ya te lo había dicho, este, me encantó, aquí estoy, cuando me digas otra, otra, si hacemos otra, seguro, hacemos otra, otro tiempo, tú, tú dices rana, yo brinco, carnal, muchas gracias, y yo creo que ya vale la pena que nos despidamos, porque te digo que Instagram, nos corta, le quiero dar las gracias, hay una, hay una revista, hay unos generadores de contenido, que se llaman Epic, aquí en Querétaro, quien son los que, les planteé este proyecto, y arrancaron conmigo, muchas gracias, vamos a estar haciendo muchas cosas más juntos, este tema no se trata de sumar marcas, se trata de sumar voluntades, quien se quiera subir con nosotros, pues ahí estamos, muchas gracias muchachos, gracias a todos ustedes, gracias carnal, de corazón, muchas gracias a todos, ahora sí les prometo grabarlo, porque el de Max no lo grabé, por pendejo, pero perdón por la palabra tan fina, pero bueno, gracias carnal, un abrazo bien grande, Micheco, Barbón, gracias cabrón, fuerte abrazo igual, que estés muy bien, cuídate mucho, y a toda la gente, cuídense mucho, cuídense mucho, viene lo más difícil, este, mucha paciencia, les mando mucho cariño, mucha luz, mucha energía, de lo que pueda, este, tener yo aquí para ustedes, muchas gracias wey, eh, a toda madre, fuerte abrazo a todos, beso a todas, y cuídense mucho, listo, y toma la Barbón, vámonos, y toma la Barbón,